Tientos de personas denuncian haber sido víctimas de una presunta estafa piramidal. Buscaban invertir sus ahorros y les aseguraban una alta rentabilidad. Eso siempre debería ser una luz roja. Nadie puede asegurar una alta rentabilidad más allá del mercado. Bueno, el dinero nunca llegó a sus bolsillos y ya hay denuncias ante la Fiscalía. Han pasado cuatro años desde que Irailem dejó su casa en Venezuela para vivir en nuestro país y desde entonces trabaja prácticamente sin parar. Después de todo ese tiempo logró reunir dinero para visitar a su familia. Decidió invertir sus ahorros. Llegamos directamente a una oficina. A mí me recomendó una amiga que ya tenía casi un mes con ellos también allí. Era todo súper grande, tienen secretaria, empleados. La mujer invirtió tres millones de pesos y comenzó a recibir mes a mes su supuesto estado de cuenta que aseguraba que la rentabilidad era de aproximadamente un 20%. Obtendría cerca de 600.000 pesos mensuales que nunca llegaron. Según ellos fueron estafados por una empresa, es lo que sé. O sea, yo realmente no estaba al tanto. La oficina nunca, la empresa nunca se comunicó con nosotros como para decirnos mire, está pasando esto, está pasando lo otro. Preguntó por su inversión y por los millones perdidos, pero no obtuvo ninguna solución. Ahora es una más de las víctimas de una presunta estafa piramidal que habría afectado a cientos de personas. La alta rentabilidad y en un plazo tan breve es la primera luz de alerta que debe encenderse para que las personas sospechen o se abstengan de ingresar a este esquema de negocio. Esquema de negocios en el que solo se ven beneficiados los primeros inversores, gracias a los aportes de quienes se incorporan al sistema, estos últimos no conseguirán ninguna retribución económica. Nuestro cliente tiene su teléfono apagado o se encuentra fuera del área de servicio. Su llamada será notificada a la brevedad. Lo que sí quiero es que se haga justicia, obviamente porque está todo mi dinero invertido ahí, estoy prácticamente en la calle. Brian es otra de las víctimas de este negocio que hace 12 meses vio como una oportunidad para comprar su tan anhelado auto. Prefiere ocultar su rostro por temor. Por medio de un amigo mío que hizo más de 100 millones de pesos, somos más de 800 personas que invirtió en la empresa. ¿Y a cuántas de ellas le ha devuelto las ganancias? Todavía nada, o sea, nada, nada. Invirtió un total de 4 millones de pesos y por unos meses recibió un porcentaje de ganancias, pero eso se detuvo por completo. Lo más probable es que se trate de una estafa y la recomendación es que opten por el sistema establecido y regulado por la organización, que en este caso es la encargada de tutelar este tipo de negocios, que es la Comisión para el Mercado Financiero. De hecho, en el sitio web de la Comisión se encuentra habilitado un sistema para verificar las entidades que sí son confiables. Por ahora, algunas de las presuntas víctimas de estafa ingresaron a denuncia en el Ministerio Público. Nosotros nos mantenemos a nosotros mismos que estamos aquí, más a las personas que dejamos en Venezuela, ellos realmente dependen de nosotros al 100%. Entonces te puedes imaginar lo difícil y lo que me afecta a esta situación. Concurrimos al domicilio de quien las víctimas apuntan como el responsable de la compañía y también a las oficinas. En ninguno de los lugares obtuvimos una respuesta. Gracias.